Amigos, me llamo Miggy C. Soy presentador de un programa en televisión y en el internet que se llama MC Spotfighter, dedicado al mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Cuando yo me mudé de Inglaterra, más bien de Budapest, Inglaterra a Budapest a Canaria, yo vi que todo el mundo tenía una idea muy equivocada en mi mente de los practicantes de las artes marciales. Yo veo a todos los practicantes, la mayoría de ellos como personas nobles, la mayoría de ellos como personas humildes, la mayoría de ellos como personas felices, con problemas igual que tiene todo el mundo, pero sonríen. Yo veo todas las cosas bonitas en el mundo de las artes marciales. Por supuesto existe el 1% que no son buena gente, igual que existe, esto te va a sorprender, el 1% de peluqueros que no son buena gente. Mira cómo me dejó, eso es broma, amigo. Existe el 1% de la política que no son buenos, existe el 1% de contables que no son buenos, existe el 1% de taxistas, existe el 1%, a veces el 2% de cualquier profesión humana que no son buenas, pero no significa que el otro 99% no sean buena gente. No significa porque nosotros decidimos sacrificarnos y medirnos contra otros atletas en un deporte con reglas y federaciones que no somos buena gente. A veces cuando uno descarga sus agresiones de forma controlada, como es el deporte de las MMA, de los deportes de contacto, no te queda agresión para salir y enfadarte con alguien conduciendo el coche. Hay gente que critica las artes marciales, pero después les pones en un coche y empiezan a gritar a todo el mundo, empiezan a utilizar palabrotas a todo el mundo. Hay gente que critica la humildad de las artes marciales y yo siempre le digo a la gente, a esa persona, lo mismo, amigo, grábate cuando estás viendo el fútbol, grábate cuando estás en ese momento de pasión y escucha las palabrotas, escucha el lenguaje que está saliendo de la boca. La misma persona que a mí me dice eso. Yo siempre he sido una persona cuando entrevisto a los luchadores, a los peleadores, yo no quiero saber de ellos lo que ya puedo conseguir en Wikipedia. Yo no quiero saber eso. Yo no quiero saber cuántas peleas han tenido. Se han tenido siete peleas, siete ganadas y siete aprendidas. Yo no considero una derrota una derrota, lo considero un aprendizaje, una clase para mejorar. Soy una persona que cree que cada derrota, aprendizaje, aprendes más que diez victorias juntas. Entonces lo que yo quiero sacar a los peleadores es la emoción. ¿Qué sienten ellos dentro? ¿Qué sienten ellos cuando pierden ese peso? ¿Qué sienten ellos cuando ven los ojos de su oponente en el pesaje? ¿Qué sienten ellos cuando firman el contrato? ¿Sienten miedo? Porque teóricamente no deberían de sentir miedo, pero todos lo sienten. Teóricamente deberían de perder diez kilos. Yo intento perder dos y me duele y no puedo. Yo quiero sentir eso. Yo quiero que el público, cuando vea nuestros programas, sienta el espíritu y el alma del luchador. No la parte técnica. La parte técnica es fácil. Wikipedia.com. Sabemos todo. Pero lo que está dentro, muy pocos reporteros le quitan eso. Y eso es lo que yo quiero. Esa parte del ser humano. Esa parte que consiga que un campeón olímpico como Joel Romero empiece a hablar con nosotros en Las Vegas. Un hombre que destroza cada oponente delante de él. Y le hizo una simple pregunta. ¿Qué te ayudó a seguir a donde tú estás hoy? Y le empieza a salir lágrimas a ese luchador. Y le pregunto, ¿quieres que apague la cámara? Y diga, no. Yo quiero que los chicos vean esto. Yo quiero que los chicos vean que soy humano. Yo quiero que los chicos vean que pasé dolor. Yo quiero que los chicos sienten mi sacrificio. Porque ellos están viviendo ahora lo que yo viví. Lo que pasa es que ellos ven el décimo capítulo del libro de éxito. Lo hemos hablado muchas veces en el capítulo. Todo el mundo ve un libro de éxito. Todo el mundo quiere vivir el último capítulo con el Ferrari. Todo el mundo quiere vivir con la casa grande. Con los empleados. Con las comidas. Con los aviones. Con todas estas cositas. Con los juguetes que trae el dinero. Pero no se dan cuenta que antes de llegar al último capítulo. Has tenido que vivir muchos capítulos llenos de problemas. Llenos de sacrificios. De dolores. De días donde quieres tirar esa toalla. Y no la has hecho. Así llegas al final. Esa es la parte de mis entrevistas que nos hace diferentes. Y esa es la parte que si Dios quiere. Siempre podré sacar de los luchadores. Porque eso es lo que me interesa. Nosotros conseguimos hablar con la secretaria de Dinahuay. Esto era un domingo. Por la tarde. Después de haber visto el evento del UFC. Y grabado allí durante una semana. Y le preguntamos a la secretaria. Nos gustaría una entrevista con el presidente del UFC de Dinahuay. Un domingo. Técnicamente el UFC está cerrado. Dijeron Miggy. La secretaria. Dinahuay. No ve a nadie. No ve a nadie. Acuérdense de la historia de la toalla. Miggy. Dinahuay. Tiene una lista de espera. De tres meses. Yo recuerdo que hace 15 años. Cuando compraba y vendía a Volvaje Beatles. A mí me dijo Volvaje que había una lista de espera de 15 años también. Entonces yo nunca he creído historias así. Lo que una persona me dice yo no lo creo. No acepto el límite que me viene de la voz de otra persona. Lo que yo escucho cuando alguien me dice que hay una lista de espera de tres meses. Es sigue hablando Miggy. Sigue hablando Miggy. Sigue hablando Miggy. Lo vamos a conseguir Miggy. No te preocupes. Coge esa toalla. Sécate más. Sécate más. Seguimos escalando esa montaña. Y dijo. Dame un poquito. Un poquito de tiempo. Ahí colgamos. Muchísimas gracias señorita. Gracias. No digo el nombre. Pero gracias. A la media hora nos llamó. Pero antes de llamarle. Miré a mi productor. Y a nuestro Steven Spielberg. Con ahí. Que estaba con nosotros. Y le dije. Señores. Vamos a celebrar. Pero que vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Porque mañana estaremos con Dana White. Y nos fuimos a celebrar. Nos fuimos a tomar un vinito. Muy chiquitito. Quizás dos. A la media hora nos llamó la secretaria. Dana White le fue mañana. A las cuatro de la tarde. Yes. Una vez que habíamos hecho eso. Llegamos a España. Lo vieron. Esa entrevista. Un cuarto millón de personas. Creo que el primer día. Segundo día. Y ya la segunda vez. Era mucho más fácil. Entonces. Así llegamos a Dana White. Así llegaremos a Dana White. Y ahora mismo tenemos la puerta. Muy abierta con él. Gracias a Dios. En la primera entrevista. Dana White no nos hizo una promesa. Nos confirmó que el UFC le interesa ir a España. Le interesa ir a España. Pero en la segunda reunión. Con la toalla tan seca que había salido de un secador. Nos secamos. Nos secamos de nuevo. Decimos Señor. Usted nos tiene que dar más que esto. Somos muchos millones de personas. En España. Que quiere que ustedes vengan a España. ¿Qué nos puedes dar ahora mismo? ¿Qué nos puedes prometer ahora mismo? Y Dana White en su mesa. Sentadito delante de mí. Me miró a los ojos. Y me dijo. Miggy. Yo te puedo dar mi palabra. Que venimos a España. Que el UFC llegue a España. Con ese hombre. Conseguimos esa promesa. Yo sé que él lo va a cumplir. Que lo haga este año. La próxima no lo sé. Pero cuando ese hombre me miró a los ojos. Y lo prometió. Yo se lo dije al país entero. Que el UFC en breve llegue a España. Y eso conseguimos. Dana White dijo. Estamos esperando a un peleador. Una peleadora. Que venda. Que venda. Pero Miggy. ¿Qué significa que venda? Que venda qué. Necesita vender zapatos. Tenis. Ribos. ¿Qué? Amigos. Recordamos que el mundo. El mundo de la lucha es un negocio. Un peleador necesita vender. Un peleador. Necesita hacer un enganche. No puede simplemente pegar un cartel. En 200 paredes. Y decir. Nosotros estamos haciendo una velada. Una persona tiene que tener. Una historia personal. Que toque el corazón. Del país entero. Necesitamos un guerrero o guerrera. Equivalente. A Fernando Alonso. Del Fórmula 1. Que un día. El Fórmula 1 no existía. Llegó este joven. Un español. Fernando Alonso. Y de repente. El pueblo español despertó. Y preguntó. ¿Y este deporte qué es? Pero está guapísimo. El Fórmula 1. Vamos a seguirlo. Y de ahí. De ese día ha crecido. Necesitamos. Un Rafa Nadal. De la MMA. Que es el tenis. Si miramos para atrás. El tenis. Prácticamente. No existía en el diccionario. Español. Pero qué pasó. Que llegó Rafa Nadal. Empezó a ganar. A todo el mundo. Eso es lo que todavía. No tenemos en España. Pero tenemos esperanza. Ahora mismo. Y yo estoy seguro. Que un día. Llegaremos. A cifras. Que ahora mismo. No me puedo ni imaginar. Pero les prometo una cosa. Un día. Tendremos delante nosotros. Más personas. De Real Madrid. Y Barcelona. Juntas. Viendo un partido de fútbol. En directo. No incluyendo los de la televisión. Porque el fútbol. Son el rey. Pero lo que son personas. Sentadas. En esos dos campos de fútbol. Un día tendremos. Más seguidores que esa gente. Que esos dos equipos de fútbol. Y eso es mi misión. Como presentador. Como persona. Llegar las MMA. A toda esa gente. A toda esa masa de público. Así es. 4,2,2,2. Y eso es mi bonita. 4,1,2.